Cada vez más violencia, más mal de la tierra, parece que el amor a muerto es la locura. Reina sobre la humanidad, jóvenes acabados, niños abandonados, apreciaban el profe y decidieron solo. El interés. Me necios como niños, torpes cacharrillos. Como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Aquel que quiere oír, aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu? Si mis hijos no se vuelven hacia mí. Ahora brillete como un varón corriente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellas hombres con heridas que dejaron todo amor seguirme? Que rompieron compromisos con el amor. Solo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellas mujeres con heridas que dejaron todo amor seguirme? ¿Dónde están aquellas mujeres con heridas que dejaron todo amor seguirme? ¿Dónde están aquellas mujeres con heridas que dejaron todo amor seguirme? ¿Dónde están aquellas mujeres con heridas que dejaron todo amor serenas que dejaron todo amor vivirme? ¿Dónde están aquellas mujeres con heridas que dejaron todo amor Falls Shark снимó la línea yh Niños abandados, aprecio de crecer.